Con la presencia de periodistas y estudiantes de comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, principalmente, esta mañana se inauguró el primer Congreso Internacional de Periodismo Digital, organizado por la página Águilo Sol. Durante el evento hubo diversas ponencias sobre el valor que tiene hoy en día el periodismo digital, ubicando tanto sus ventajas como las desventajas, así como posibles escenarios para su futuro, sin dejar de mencionar la importancia y los retos de la prensa escrita. Primero hay que tomar en cuenta que la gente está cada vez usando más internet, eso es un negocio natural, que en todo el mundo los medios escritos están a la baja, y que creo que en el mundo digital se está abriendo la puerta para hacer además un tipo de periodismo diferente, que ese periodismo más cercano a la gente, que ese periodismo que está escuchando más las necesidades de la gente, se puede hacer en el mundo digital, y que sin duda, sin duda, va a significar para el periodismo impreso una competencia cada vez más importante, y va a terminar, yo creo, cambiando las formas de hacer periodismo. A nombre del comité organizador, Cristian Serino, destacó la importancia de la escritura, tanto en el periodismo tradicional como en el digital. Dice García Márquez que en la medida en que haya calidad en los periódicos, en esa medida se garantizará la publicación en papel, en la medida en que dejemos de generar calidad en los contenidos, se irá perdiendo. Hay quienes han pronosticado 2018, 2020, como el fin de la era papel y la consolidación de la era digital, pero las tecnologías las usamos de manera constante, cambiamos de televisión análoga a televisión digital, incluso las cámaras de video, las cámaras fotográficas, están evolucionando de manera constante, y lo que fíjate que también evoluciona es la escritura, el dilema no tendría que ser si escribo en papel o en digital, yo veo a los estudiantes que rayan las paredes, se rayan el cuerpo, y la escritura es la misma con evolución, hace 10 años no hablábamos de redes sociales, y hoy todo el discurso periodístico está cargado en el asunto de redes sociales. Pero no todo fueron ponencias, también hubo un espacio recreativo y artístico que disfrutaron los asistentes congregados en el teatro universitario. Fue así como Águila o Sol cumplió como anfitrión de un evento que contó componentes, tanto mexicanos como argentinos y colombianos, quienes cada quien desde su perspectiva reflexionaron sobre el futuro de los medios digitales y el de los periódicos. Yo lo que sé es que entramos en una etapa en que, y Latinoamérica lo va a entrar muy rápido, en una etapa en que la industria de medios como se conocía va a dejar de ser industria, va a ser otra cosa. Que todo vaya por contentimiento digital, no sé. Lo que sí sé es que los encargados del negocio y los medios de comunicación y los encargados y los propios periodistas tienen que adaptarse a unas nuevas realidades y aprender de esas nuevas realidades para que eso sobreviva, para que el oficio sobreviva. Reportó Paco Espinosa.